¿Qué es el partido de ayer y el gol? Desde el primer día que he llegado aquí me he sentido muy cómodo, me han tratado muy bien y espero poder recomezar con goles. Eres el último en llegar de momento a este proyecto. ¿Cómo viste el vestuario la primera vez que entraste y cómo lo viste ayer a la cava? Porque parecía euforia todo. Bueno, yo sinceramente desde que he llegado lo he visto bastante parecido. Sí que es verdad que venían de una racha negativa. En los dos últimos partidos se habían ganado los dos. La dinámica había cambiado y bueno, sí que se notaba en el ambiente. Buenos días, bienvenido. Soy Eugenio Cobas de La Opinión. Antes de nada quería preguntarte físicamente cómo estás porque acabaste con algún gemelo subido. ¿Cómo estás pensando que hubo un partido ya el domingo? Sí, estoy bien. Es verdad que al final la inactividad se nota. Sí que he estado entrenando todos los días, pero el hecho de no jugar al final se nota. Y acabé un poco cansado y se me subió el gemelo, pero estoy ahí en condiciones. Hablanos de tus características y de dónde te sientes más cómodo, porque es verdad que eres un futbolista polivalente en la parte ofensiva. ¿Dónde crees que puedes rendir más? Bueno, aquí venimos para rendir en donde nos toque. Sí que es verdad que me siento más cómodo delantero, pero durante mi carrera deportiva he jugado más de extremo que delantero. Sé que es verdad que últimamente en el Leganés he estado jugando más delantero, pero bueno, hay que saber amoldarse, hay que saber adaptarse a las posiciones y hay que saber siempre sumar en donde juegues. Los delanteros vivís de rachas. Supongo que después de estrenarte con gol, lo que quieres es más partidos para seguir viendo puertas. Supongo que piensas en eso ya de cara al domingo también. Sí, bueno, al final todos los jugadores queremos jugar todos los partidos, ¿no? Y es verdad que cuando vienes de debutar y de hacer gol, evidentemente quieres jugar sí o sí. Hola Sabín, Luis de la Cruz, Diario As. El debut es soñado porque ya no solo el gol, sino también llegar aquí dos entrenamientos y titular. O sea, una semana perfecta, ¿no? Sí, la verdad, no me puedo quejar. Ha sido llegar y, como se dice, besar el santo. ¿Cuánta falta te hacía a ti algo así? Digo, por lo poco que venías jugando, por cómo estabas, en lo anímico ya me refiero. Llevaba mucho tiempo sin jugar y al final siempre tienes esa duda de cuando te toque a ver si estás preparado. Al final creo que lo que tiene trabajar bien durante todos estos meses que no he jugado, al final se ha visto recompensado ayer, ¿no? Creo que estaba preparado y así lo asumí ayer, ¿no? Creía que podía ayudar al equipo en muchos aspectos y uno de ellos es el gol, ¿no? Bueno, Sabín Surso Fernández, la voz de Calicia. Después del partido decía Neco que tu llegada, que a nivel personal, para él había sido también una alegría, una especie de bendición, ¿no? De el tenerte aquí. Supongo que eso también ayuda, ¿no? A la adaptación, llegar en invierno, quizás más complicado con la plantilla hecha, pero hay mucho jugador conocido para ti. Sí, la suerte que tengo yo es que conozco a unos cuantos jugadores de haber compartido vestuario con ellos. Al final sí que es verdad que para el día a día eso, sobre todo los primeros días, te ayuda muchísimo, ¿no? No es como llegar a un sitio y no conocer a nadie y tener que adaptarte a todo el entorno. Al final, con ellos, pues al final he tenido esa pizca de ayuda. Y, bueno, también llegabas al colista, ¿no? Ya no lo es, pero no sé si te ha sorprendido lo que te has encontrado en el vestuario, porque ya había cambiado la dinámica, pero el equipo seguía siendo último. Bueno, llegaba al colista porque en ese momento se iba último, pero considero que el equipo, la plantilla, el club en general no se merece y no traslada tener que estar en esa posición, ¿no? Al final es un club grande que mueve mucha gente, que tiene una ciudad entera detrás y al final, pues por circunstancias estamos en esta situación, pero creo que con la ayuda de todos lo vamos a sacar adelante. Hola, Sabina, Adrián Cantos de la cadena SER. Bueno, ahora viene el Cádiz, el líder, por momentos se podría pensar, bueno, pues poco tiene que hacer un equipo como el Deport, pero ahora preparados también para seguir alargando esa racha, ¿no? Sí, yo creo que este equipo puede competir contra cualquiera y el Cádiz es el líder en estos momentos, pero en cuanto a plantilla y a jugadores, no creo que individualmente, si vas contando uno a uno, sean mejores que nosotros. Leticia Chasca, de Nacope, bienvenido. Tu permanencia aquí en el club también está ligado a mantenerse en segunda división, supongo que es algo que has tenido claro en un principio, que se podía conseguir ese objetivo y de ahí esa vinculación hasta 2022. Bueno, yo tengo claro que este es un gran club y que quiero estar aquí y, bueno, evidentemente creo al 100% que esto se puede sacar adelante y, bueno, sí que es verdad que cuando llego yo, la distancia respecto al que marca la permanencia se había cortado bastante. No es lo mismo estar a nueve puntos que a cuatro, ¿no? Y al final creo que esto lo sacamos seguro. Y con respecto a eso que nos decías de que uno llega a dudar de sí mismo por tener pocos minutos, ¿cómo has vivido todo ese tiempo de falta de actividad y supongo que la confianza que has visto que el Deport ha depositado en ti? Pues hombre, al final no es fácil estar sin jugar, ¿no? Al final te preguntas muchas cosas, dudas de ti, dudas de todo, ¿no? Y sé que es verdad que desde que se mantiene el contacto con el Deport ellos se han creído ciegamente en mí, aunque estuviese sin jugar y eso pues al final es algo que tengo que agradecer muchísimo. A nivel de partidos oficiales llevabas tres años sin marcar, a nivel amistosos no. ¿Qué supuso acabar con esa sequía de goles? Bueno, al final va todo un poco relacionado, ¿no? Sí que es verdad que son tres años sin meter un gol, pero también son dos y no sé cuánto jugando 15 minutos cada siete partidos. Entonces, al final creo que a un jugador no se le puede valorar por eso, sino por lo que pueda dar en una serie de partidos consecutivos. Y un poco ya lo contestaste antes, pero ¿qué es lo que te convence o cómo te convence Richard para fichar por este Deport colista en segunda división, viendo tú de primera y siendo además tu primera experiencia en segunda? Pues hombre, a mí Richard lo primero que me dice es que me quieren ya para estar disponible ya, entonces con eso a mí ya me convenció, no me hacía falta más. Vale.